y lo malo es que se me calienta esta vaina pero ahí van a mí, cada vez que yo paso por ahí sufro, loco por bajarme una vaina de eso ahora le van a dar todo, usted es lo que tiene que pasar por aquí, desacatado la semana que viene es que yo ni siquiera estoy poniéndole mi caso en el medio ahí está a un lado yo trabajaba en uno de esos pero en arroyo hondo a ver se me calienta esta vaina se ve raro así pero sabe que a mí no me gusta a mí no me gusta grabar así frente pero tengo que decidir si me llevo del miedo que le tengo a eso o sea frente sabe que la gente mira raro a uno pero me lo están pidiendo mucho en el canal y tengo que hacerlo no me gusta que me estuvo grabando y todo el mundo nos está mirando si pero estoy llamando la atención gente cree que tú no estás grabando a ellos si o lo que sea porque estoy descubriendo infieles como el ibe no paramos ahí en la puerta, vamos a hacer de chuta salgo durando ¿dónde? ¿dónde vas a parar? no me importa, no te sé venga acá, ¿cuál es una puerta de rapaz? jajaja 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 vamos a darle como a Pablo y tú a este jajaja el que debe salte con eso jajaja la gente esta media está andando jajaja esta de los tigres del kippe tu has comprado esto? el kippe no, yo no como kippe ¿tú no come kippe? es verdad que esto eres popi jajaja esto queda para el video yo no como kippe kippe y nunca lo he probado y nunca lo he probado ay mi madre no me gusta aquí que yo me pierdo es porque yo nunca me he grabado los nombres del edificio o sea los nombres no sino el A, el B y el C no lo diferencio ¿cuál es? este es el edificio B del recinto Santo Domingo ¿cuál es este? este es el C y el A es ese el administrativo es este ¿verdad? tu vas para la caja ahora déjame llegar y terminar de grabar allí si tu estas ahí vengo para donde tu una pregunta ¿cuáles son los padres de la patria? guajiro ¿cuántos son? voy a ver que palomo tu eres este es donde la paletera el tránsito aquí siempre hay tapón allá ese edificio al fondo que se ve es el edificio de de ingeniería para donde voy yo este es el típico colmadón donde vienen los tigres para que haya perdido el tiempo nada personal aquí están los puestos de empanada la vaina mejor puesta empanada ese bueno ya se fue bueno todo que recuso la vaina un poquito me choque ese mustang esta loco que es lo que papá que tu haces aquí? programación de dispositivo programación de dispositivo pero a que hora? falta rato pa eso todavía no déjame déjame yo terminar de grabar esta vaina tú vas a ver donde tú vas? yo te alcanzo ahora ahí está prismar aquí está cps la vaina y ahí está el edificio del leh no voy a entrar y aquí termine el recorrido y ahí está todo 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 hay un poco todo 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 Gracias.